Una mujer dio aviso a la policía de la presencia de un sujeto que colgaba de una cuerda amarilla amarrado al puente Los Santos. Inmediatamente, el suboficial de primera, Freddy Lozano Paukar, junto con el apoyo de dos ciudadanos, lo llevaron al hospital Daniel Alcires Carrión. Al parecer fue un intento de suicidio por problemas familiares. En el hospital se quedó por descarte de expicia, por ahorcamiento y fractura en tetraquea. También dio positivo a COVID. El joven de nombre Luis recién habría llegado a Huancayo a inicios de octubre. Afortunadamente ya se viene recuperando ya que se reencontró con su hermano mayor.